Por eso gracias, gracias por hacerlo reflexionar a ti, Tito, porque en esta reflexión Tito va a terminar volviendo a la paternal y dejando la empresa y volviendo a ser esa persona maravillosa, simple, sencilla y vamos a entrar a nuestra casa con el olor a humedad de las paredes, ese olor particular de nuestra casa, el olor a café de la mañana y el Tito simple, sencillo, con su remera de San Lorenzo y sus chores que le chocan la rodilla, que se le pegan y hacen ruido, y vamos a ser sinceras porque ya que estamos acá vamos a hablar de la verdad y si Tito se va de la empresa se aleja de la Bernabé y la Bernabé no lo va a influenciar más y va a volver a ser esa persona sencilla y el sonido de su chancleta cuando se despierta a la mañana gracias virgen, vos que sos mujer me vas a entender vamos a volver como como éramos antes una familia unida vos que pasaste por tanto sacrificio en la vida me vas a comprender gracias bandida a que no saben a quien tengo en casa ay ya tengo que me toques el pelo Javi a quien Carol a Omar a Omar Omar el que yo conozco Omar el del pelo así, el de la espalda ay es el que me vuelve loca ay a mi también me vuelve loca yo no entiendo como se pueden volver locas así ay me chichis, vos me estás cargando por favor, sos la negación total, chichita ay chichis, pero chichis, por qué la negación para beber, para beber, para beber oíme una cosa decime ya que ese hombre no es atractivo bueno, no, 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 no es que no sea atractivo es guapo, es interesante pero bueno, no es que se vuelva loca, así que chicas pero bueno, nada chichita es un chongazo él gusta de ella pero ella está vuelta, que te vuelta, que te vuelta eso que estás haciendo es muy grave un bocón así que no se come se echa a perder d'accord, ¿se suffi? ¿se suffi? ¿se suffi con el tema? ¿eh? ¿ya está? ¿ya está? ¿ya pasó? d'accord, yo no soy ese tipo de mujer, Javi ¿entendés? no soy ese tipo de mujer a vos Carol te gusta, ¿no es cierto? a mí me gusta d'accord, ale, 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 entonces adelante ¿on iba? vos sos el testigo, Javi, ¿eh? ella lo dijo ¿on iba? yo voy y mirá, si no vas vos, voy yo y que me destape todas las cañerías de casa Javi, Javi, teléfono ahí voy, bueno, ya vengo, ¿eh? venga, Mercedes adelante vamos a hacer una cosa, ¿eh? usted ponga así cómoda yo voy a buscar nobar tú la enciclona y se nos va sí, 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 vaya, vaya a ver, de cuenta que es su casa, ¿eh? ay, qué linda, Sara, que otra está dada ¿qué es esto? ¿cuidás vos, pichuco? me agarré me gusta esto a este cuarto le hace falta un poco de cambarancha si está cambaranchero me gusta mucho no, vieja, así no va la cosa, Amanda, escúchame me da dieta, la dieta te estás empujando un chorri a la madre bueno, pero si sabes que tengo debilidad, no me gusta pero la debería hay que aguantar si quieres que la dieta bueno, fue un momento de fin, fue una caída fue una caída ay, así que hubo asado y no me invitaron ay, cómo no ay, mi adora ¿cómo están? ¿qué tal? hola ¿cómo andan? bien, por suerte ay, pero qué linda que se la ve ¿cuándo fue el gorio? ¿qué? ¿tenemos visitas? sí sí ¿hay algún lugarcito para mí en esta casa? ¿Carol? ¿qué? por favor, cortala con el tema humana ¿pero qué es? ¿cómo vas a hablar así delante de la gente? ¿puede comentar cualquier cosa? ¿me lo interpretar? ¿entendés? yo soy una mujer casada, Carol pero no castrada, ¿no? a ver, lo que sos es aburrida Carol, yo tengo demasiadas cosas en la cabeza ¿entendés? en este momento yo no puedo pensar en esas cosas ¿qué puede ser más importante que un chico así, con esa fortaleza? yo lo entiendo bueno, chichita de casa, por ejemplo chichita de casa está agonizando chichita de casa ¿viste? y bueno, Mercedes que está en Buenos Aires ¿está acá Mercedes La Mecha? te juro ¿y qué hace acá? ya se va ¿habrá venido a hacer su testamento? no sé ¿otra vez el testamento? si no, se muere nunca yo no sepa ya sé que no somos amigas pero tampoco es para que me reciba así ¿eh? como si hubiera llegado en un mal momento ¿legué en un mal momento? no no, por favor no no, doña Mercedes lo que pasa es que yo venía bajando la escalera y me golpeó el amigo así que mi mamá la esperaba bienvenida bueno, muchas gracias bienvenida muchas gracias sí no, yo sé que no es la manera correcta de llegar a una casa sin avisar pero ¿qué es? aquí estoy, vine así claro no, por favor, doña Mercedes no tiene que darme ningún tipo de explicación a mí esta, a su casa bueno aparte que seguro que la Bernabé eh, digo, se decide a la Bernardín sí le habrá dicho a usted y usted vino de inmediato no, no el cine no me dijo nada yo vine, no sé yo, por intuición y eso se lo decidí venir yo ah, por intuición pero mirá vos y justo por intuición llega ahora así es, yo soy muy intuitiva y usted, ¿qué opina de todo esto? ¿qué opina de la decisión de su cuñado? ah, de la decisión de... sí, la decisión de Tito, ¿no? sí, ¿sobre qué decisión de... su renuncia ah, nada menos estará contenta, ¿no? ¿por qué me preguntas si estoy contenta? porque yo no nací ayer hice muy bien que a usted no le gustó nada la propuesta que yo le hice a su cuñado bueno, este en honor a la verdad el Tito tampoco nació ayer, ¿vio? y... él es dueño de sus decisiones toma sus decisiones siempre las ha tomado para bien o para mal yo en eso no tengo nada que ver me parece muy bien bueno sí ¿qué pasó ahora? bueno, lo que pasó yo lamento tener que decirte esto mirá, ayer a la noche hubo una reunión estuvimos hasta las 6 de la mañana todos los gerentes reunimos dimos vuelta al tema vuelta, vuelta, vuelta finalmente tomamos una decisión sí sí, se abortó el proyecto del auto para el rally, Leo ¿en serio? en serio, en serio lamento mucho tener que decirte esto pero por el momento no lo vamos a seguir con el tema del auto bueno tenía ruedita haberlo sabido la vine cargando de decirlo porque ¿qué les puso? bulones Mercedes ¿le dieron la bienvenida ya? por supuesto qué grande señorita la señora Mercedes llegaba unos días a vivir con nosotros qué grande va a ocupar su cuarto, ¿no? no, de ninguna manera ¿por qué no? no, porque nos quiere incomodar ¿incomodado o qué? sienta que dice que es su casa pero claro el Tito tiene razón esta es su casa si hay alguien que sobra somos nosotros no, ya no es mi casa esta es su casa, Loranda es la casa de todos ustedes ¿está claro? y ahora quiero pedirle a ver si usted podría este aliviarme un poco una verdadera obsesión que tengo últimamente sí me atacó mucho esos últimos meses ¿qué le pasó? sus ravioles ¿quiere comer mis ravioles? es posible pero por supuesto es una orden ravioles muchachas trae y Amanda prepara la mazana ravioles para todos bueno me hace agua la boca y a mí ni le digo pero por algún motivo así en particular el tema fue que primero que nada entró la incertidumbre el otro día lo que pasó es un paso muy importante hay mucha plata en juego nosotros no podemos arriesgarnos tenemos que planearlo y no estábamos seguros eso pasó digamos yo yo me mandé algún moco no así no pero mirá te lo voy a explicar así que te quede bien claro acá nosotros estamos muy contentos con vos con tu trabajo con tu motor eso no tuvo nada que ver para tomar esta decisión sí por otras cosas no no es porque las cosas empezaron a andar mal andar mal y bueno y decidimos abortar el proyecto es lo más seguro para todos ¿pero ese definitivo capaz que capaz que me llamara la semana que viene no no lamentablemente lamentablemente definitivo ahora yo tengo tu teléfono quedate tranquilo que te vamos a llamar esto no termina acá ¿eh? Leo un gusto realmente ¿eh? que estés bien chao lo que es el olor a ajo me puede te juro viste tiene cebollita de perro de ego también me encanta me encanta yo digo todo esto preparativo ya sé por qué por la vieja Mercedes ¿no? que eso adivina vos claro la Mercedes ya la viste la Mercedes ¿no? viste y esto trae sorpresas seguro que esto viene con sorpresas la presencia de Mercedes todo se va a complicar acá odio me dicen la gata mi felina favorita ay hola mi Romeo necesito verlo urgente ya bueno voy donde usted me diga vale espere ah sí bueno ok ok salgo para allá miau 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 te va a chupar los dedos eh porque le voy a poner un pimentón rojo pimentón nuevo que traje ahora no eh a miau no me voy a quedar a comer porque me salió algo urgente pero igual guardame un plato y perfume tanto perfume tanto ravioli que rico que va a cocinar y te va ay ay pero yo cuando el amor me corta el apetito te digo pero después vengo con un hambre de preso te digo así que guardame media fuente ok bueno dale te preparo dos paquetes escúchame no cuentes plata delante de los pobres por favor andase feliz es que acá todo es tristeza ay pero está tu bombacha la del moño si no te gusta es la tuya la tigreza la calada es triste mi destino hola hola que paso eh pilar disculpamos un segundito hola tengo una noticia extraordinaria para darte voy a ser piloto del tercer 2000 no está buenísimo genial es genial che me enteré que se cayó el proyecto del auto de rally que bajón se quiere matar si me quiero matar lo que obvio claro se cayó bueno yo estoy recontento que va a ser igual si se pierda te decía lo mejor me gusta que tenga buena onda que tenga mucha suerte no hace falta bueno que pasa estás con bronquita un poquito no 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 y una flecha cae en el jardín hola hola te acordás de mi si si no venía acá me dio que te acordás que es eso tan lindo que estabas leyendo un cuento que me regaló mi papá robin mira vos te gustan los cuentos si los cuentos me encantan ¿cuáles preferís? los de aventuras los de amor mmm los de piratas y si si son buenos si y que preferís leerlos vos o que te los lea alguien que me los lea alguien que me los lea alguien está buenísimo pero ¿sabés qué pasa? no que ahora nadie te lee un cuento porque antes en la casa de la paternal todos los días a la noche mi papá o mi tía Jolly siempre me contó un cuento a la noche pero ahora parece que no tienen tiempo solamente tienen tiempo de trabajo trabajo y trabajo pero mira vos ¿sabés una cosa? ¿qué? yo tengo tiempo ¿en serio? ¿en serio? ¿me leerías una? nadie algo mucho mejor que eso ¿qué? te inventaría un cuento ¿en serio abuela? me llamaste abuela si yo le digo abuela a todas las señoras como vos a las viejas no dice mi tía Jolly que viejos son los trapos pero si te molesta que te diga abuela no te lo digo no, no me molesta al contrario me gusta entonces te digo llamando abuela está bien bueno abu ¿me vas a contar el cuento? por supuesto ¿dónde estás corazón? ven regresa por mí ay, ay, ay qué tal ay vino me encanta cuando me llama así de urgencia sí, sí ay qué divina qué divina de todas maneras no sé si le va a encantar lo que tengo que decirle ay, no me asuste ¿qué cosa? eh, bueno la cosa es que la cosa entre nosotros en los próximos días va a cambiar notoriamente digamos ay, pero ¿por qué? por razones de fuerza mayor digamos ¿puede ser? ah, ya no me diga nada ya lo veo en su mirada es por la Shelby, ¿no? shh por la vieja por la de la Mercedes, ¿no? por la losada esta bueno, 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 bueno escúcheme lo que sucede es que eso no tiene que verme a mí en algún comportamiento extraño ¿no? por una cuestión que bueno, ya bastante despelote hice me explico una cuestión así de imagen, ¿no? tengo que volver a recuperar mi puesto ¿su puesto? sí, mi puesto de presidente que me robó su hermano ¿me explico? por favor, ayúdenme claro, ¿no? y yo no le sigo al lado ¿no? porque no doy la imagen, ¿no? no diga eso no diga eso mire, cuando no sea presidente de los A Corporation usted va a ser mi primera dama ay, no me jodas ¿en serio me dicen? pero por supuesto nunca le mentiría nunca, jamás le mentiría jamás cuento con usted ay, hola, ¿verdad? Cecilia, hola ¿cómo le va? bien bien, ¿qué dice? pase, pase gracias ¿cómo está? bien, bueno, no bien, no tan bien, ¿no? es una manera de decir ¿y el Mercedes está? está arriba la señora Mercedes ¿ah, sí? ¿por qué? ¿se enteró? de lo que me tengo que enterar que Mercedes me separó de mi trabajo que ya no me tengo que ocupar más de usted ay, bueno, pero digamos que medio lógico, ¿no? porque si yo renuncié ¿qué? ¿qué es un hecho eso? no tengo en la empresa sí, son hechos ya está se renuncié se renuncié y les quiero contar que yo renuncié por dos motivos a ver primero por mí porque ya le dije yo que estaba podrido y cuando yo digo basta, digo basta y hasta que llegamos claro ¿y el segundo? por nosotros ¿por nosotros? sí porque si yo renuncio a la empresa ya no hay un contrato que impida que usted y yo estemos juntos transmito la empresa no hay un contrato Gracias por ver el video.